y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se llené vamos y si vas a todos chicos y chicas pero bueno 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 saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy que tío tiene esto un poquito de estar talado chicos estamos en mi prisión estamos en prisión tycoon y tenemos nuevos códigos en este pedazo de juego que la verdad tiene que estar muy guapo cuando terminemos el tycoon o lo tengamos a medias y lo vamos a completar chicos porque os lo digo porque tenemos unos códigos tremendo y vamos a ir a por ellos pero lo primerísimo de todo como siempre tío saca la espada y cuidadito que chicos si no suscribís os doy con la espadita bueno gente ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que para que para que tío pues para jugar juntitos en los directillos ircu ven para acá compañero a ver que te dejo entrar entra bueno si no hay paredes y bueno que te vamos a ir a por esos códigos que nos van a hacer realmente ricos y donde tenemos que ir a colocarlos pues tenemos que ir al pajarito loco y se da la vuelta el tío bueno chicos con otaku y ircu que no quiere entrar venir conmigo chicos vamos a pinchar al pajarito que le damos perfecto y aquí ponemos esos códigos que nos van a dar tremenda cantidad de dinero vamos a ir por el primero yo os digo lo que nos van a dar se viene y el primer código ahí lo tenemos es gift ojo código fácil y sencillo que nos va a dar chicos 200 mil dólares tremendo código copiarlo bien y le damos al botoncito de canjear ojo ahí no me lo iba no me lo creía que nos iban a dar 200k y nos han dado 200k se agradece y vamos a por el siguiente código y siguiente código ahí lo tenemos es láser láser que nos va a dar 100 mil dólares 100k copiarlo bien código fácil y sencillo para toda la familia y le damos al botoncito de canjear chicos le damos a ver vale 300 mil otros 100 mil dólares y vamos a ir a por otro código el último así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego vamos a por él y el siguiente y último código ahí lo tenemos es fríjera y fríjera y todo en mayúsculas todo juntito y este código también perdón nos vuelve a dar otros 100 mil dólares nos ponemos en 400 mil voy a terminar mi prisión y vais a estar todos encarcelados chicos copiarlo bien y le damos ahí está madre mía 400 mil dólares con dante otaku irku chicos venir conmigo porque voy a empezar a poner los contenedores los cubos de basura aquí que puedo poner por aquí y la cantidad de dinero que me ha gastado madre mía bueno gente pues estos han sido los códigos espero que se hayan valido ya sabéis un super like suscribiros o la cancha de fútbol y ponemos las porterías las porterías que si no a ver cómo van a jugar los presos ahí está bueno tenemos mucha cantidad de dinero para crear muchas cositas y nada gente un saludo enorme os quiero muchísimo con mis suscriptores nos despedimos y os digo adiós, 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 chao, adiós